En la nueva cabaña de María se han vuelto locos. Desayunos completos desde 2 euros. Menú del día a 5 euros. Primer plato, segundo plato, pan, bebida y postre. ¡Esta gente está loco! ¡La nueva cabaña de María! Como todos sabéis, hoy día 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad. Y que le vuelvo a celebrarnos en la ciudad para dar a conocer y para recordar que las personas con discapacidad son personas valientes que afrontan con optimismo las barreras sociales, psicológicas y físicas que la sociedad le ha impuesto. Hoy nos unimos en este acto gracias a la labor realizada por el Grupo de Cooperación Mutua. Grupo formado por la Asociación de Familia de Darcein, Medagecira, Apropadis 2.0, Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia, Asociación Orión, Ágata, Afikaji, FAEN, Apadis, Asociación de Parkinson, APAX, que es de daño cerebral sobrevenido, y la Asociación de Esclerosis Múltiple Campos Gibraltar. Grupo que surgió de la intención de que exista una unidad entre colectivos que pretenden un fin común. Luchar día a día por y para los derechos y las necesidades de las personas con capacidades diferentes sean parte de esta sociedad. Hoy, con motivo de la celebración del Día Internacional, se pretende a través de un manifiesto hacer públicas las necesidades de quienes los viven a diario. Para ello va de lectura a ese manifiesto por parte de nuestra compañera Pepi Sevilla, que es miembro de Apropadis 2.0. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy día 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una ocasión para hacer reflexionar a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de los derechos y de la participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Ser discapacitado o discapacitada significa tener unas capacidades diferentes que se pueden aportar a la sociedad. Por ello, deberíamos sensibilizar a nuestra comunidad en general sobre la valiosa contribución que las personas discapacitadas hacen en ella, permitiéndoles participar activamente y posibilitándoles vivir una vida lo más saludable y satisfactoria posible. Debemos promover estrategias que produzcan cambios en las mentes, ya que la palabra integración existe porque existen barreras mentales, que son un obstáculo mayor que las barreras arquitectónicas. Rompiendo las primeras se habrá conseguido romper las segundas. Para ello, debemos cambiar términos discapacidad por capacidad. Capacidad para realizar un trabajo. Capacidad para participar en la construcción de la ciudad. Cambiemos ayuda por autonomía. Autonomía para desarrollar una vida plena. Autonomía para tener una formación académica y laboral. Autonomía para acceder a cualquier rincón de la ciudad. Autonomía para comunicarnos. Cambiemos exclusión por inclusión social. Inclusión en decisiones del ámbito político, educativo, laboral, económico y cultural de nuestra sociedad. Juntos o juntas por la inclusión. Aplausos.